Y hablando de rutas a la vera, de muchas de las rutas del país también en las plazas, ustedes han notado que existen pequeños altares con retazos de tela de color rojo, con las imágenes del gauchito Gil. Bueno, fue generado en el día de ayer en la provincia de Corrientes, más de 200.000 fieles concurrieron para la fiesta. Este año más de 100.000 personas se acercaron al santuario de Gauchito Gil en Mercedes, provincia de Corrientes. Mira, es la primera vez que vengo, ¿no? Yo soy de Santiago del Estero. Vengo a conocer un poco la tradición y ver cómo es esto, ¿no? ¿Qué estás viendo? Y me llama mucho la atención todo el movimiento, es decir, la gran concurrencia de gente, ¿no? De distintos lugares del país, e inclusive los colores rojos, son muy llamativos, ¿no? Es lo más grande que hay, una emoción tremenda estar hoy participando acá. Me cumplió mi deseo de salvarme a mi hija y estoy acá. Estoy contentísimo. Hace cuatro años ya que vengo y estoy recontento. Usted hizo un pedido. Una promesa y me cumplió y estoy brindándole mi agradecimiento. Hace tres días que estoy acá. ¿Hace tres días para poder llegar? Para poder llegar. Estuvimos abajo agua, barro, lo que sea. Todo. No hay problema. ¿Es milagroso? Sí, sí. Ya le digo. Yo creí en él y me cumplió, así que yo le cumplo también. La gente le pide y agradece por salud, dinero, trabajo, amor y milagros. Y el gauchito Gil concede. Y bueno, la historia es que fue un gauchito muy, que ayudaba a la gente, humilde. Así que, y por eso él, con agradecimiento eso, por ejemplo, ayuda con todo lo que uno, el devoto le pide. Con milagros que uno no puede conseguir, él cumple. El gauchito Gil es una de las manifestaciones más populares y multitudinarias del país. Es prácticamente una experiencia religiosa. ¿De dónde viene? De Misiones. De Misiones, ¿con su hijo? Sí, con él. ¿Y la vela, qué significa la vela prendida? Yo le prometí que le iba a traer la vela en agradecimiento. Porque me cumplió todos mis pedidos del gauchito. ¿Qué tipo de pedido se le puede hacer al gauchito? Yo le pedí por mi familia, por mis hijos, para que sean sanos y son sanos. ¿Qué tipo de pedido se le puede hacer al que sea sanos y sanos y sanos?